No fallaré Si quieres demostrar la masa que tienes También son muy importantes las demás Cada vez más una herida en el alma Detrás de un roto corazón Así no habrá nada que sentir Porque es que la gente oculta que siente En lo más profundo de su corazón Hace todo lo que puedas y lo quiero Paso a paso y sin tenerte que exigir Me encanta la forma como no te importa Tener programado en cómo vivir Donde vayas siempre te seguiré yo No miré, nunca, nunca estaré aquí No miré, nunca estaré aquí CC por Antarctica Films Argentina